Con el propósito de ser garantes para nuestro país en torno al tema de la paz, se llevó a cabo con éxito en la Universidad Militar Nueva Granada, el primer simposio internacional sobre derecho público militar y derechos humanos. Este encuentro académico contó con la presencia de invitados internacionales de México, España, Costa Rica y por supuesto los más destacados abogados expertos en esta materia de nuestro país Colombia. Veamos. La Facultad de Derecho realizó el primer seminario internacional de derecho público militar y de derechos humanos con el propósito de propiciar la creación de una doctrina de derecho público militar y adicionalmente para desarrollar propuestas de solución a la perspectiva de paz que ejecuta el gobierno nacional frente a los actores armados ilegales. Evidentemente es muy importante vincular el tema de derechos humanos a la justicia militar, particularmente por esta discusión añeja que tiene que ver con el tribunal competente, independiente, imparcial, el juez natural. Me parece que este tipo de eventos abonan de manera positiva a esta discusión para tratar de tener una justicia penal militar de carácter excepcional como lo mandatan los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Para eso llegó este primer seminario internacional de derecho público militar y derechos humanos que tuvo mucho éxito. Es claro que estos temas que representan una gran problemática en nuestro contexto nacional es muy importante que desde la educación profesional, en la educación formal, desde la universidad, en este escenario académico que es el propicio para tocar estos temas, los estudiantes empiecen a adquirir un criterio crítico, reflexivo, frente a estos temas de gran magnitud que se maneja en el Estado colombiano. El primer seminario internacional de derecho público militar tuvo invitados de primer orden, como el doctor Lorenzo Cotino Huesos, de la Universidad de Valencia, España, que nos habló de los derechos y libertades de los militares en Europa y España, y claro, la evolución y las perspectivas del mismo. La verdad que cualquier actividad académica en la que participen, no solo académicos, sino también miembros de las instituciones, es siempre muy importante. También cuando participa, como en este seminario internacional, pues personas no solo como yo, sino personas que realmente son relevantes en el ámbito internacional, tanto para el derecho militar y de la defensa, cuanto con relación a los derechos humanos, en esa vinculación con la defensa. Lo cierto es que Colombia es un país muy singular, por las razones que todos conocemos, que todos esperamos que vaya a mejor y confiamos en que vaya a mejor, y congresos como este pueden sentar las bases, ayudar a sentar las bases, para establecer algunos elementos, tanto para la institución militar, para el derecho militar, como también para las relaciones que hay entre los civiles y los militares, en las circunstancias especiales que tiene Colombia. El programa, que se llevó a cabo en el Aula Máxima y también en el Auditorio Germán Arciniegas, tuvo también entre sus invitadas especiales a la doctora Matsumoto Benítez Naiko, de México, hablando del Estado de los Derechos Humanos en ese país. Bueno, me parece que es una universidad con una infraestructura increíble, muy preocupada por llevar temas de actualidad a los alumnos, comprometida con el tema de los derechos humanos y con una plantilla docente de alta calidad. Así es que me siento muy honrada de estar en esta universidad y en estas instalaciones. También por Colombia tuvimos la visita de la doctora Luis Elena Mirá, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sabaneta, hablando precisamente de los procesos de justicia penal militar y su mirada desde la Corte Penal Internacional. Es evidente que cada día se requiere de profesionales idóneos que intervengan en la solución de toda esta clase de problemas. Finalmente se habló de los retos del gobierno nacional frente a la paz y de los retos que nuestra universidad, la Universidad Militar Nueva Granada, también tiene con ella y con el post-conflicto, estudiándola y refiriéndose a ella todos los días.